Hablar de Alianza, estamos con un ex futbolista del conjunto Blanquiazul, también ha jugado en la Copa de Leyendas. Estamos con Mario Canco Rodríguez, de DT también, de delegado. Ah, es multifacético Mario Canco Rodríguez ahí en Copa de Leyendas. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto tenerte en Golpe de Luz nuevamente. Hola Ramiro, nada, contento de estar acá. Ya somos bastante caseritos, así que contento de estar acá contigo. Es verdad, ya eres caserito, Mario. Pero en esta oportunidad, el tema es Alianza. ¿Qué opinión de Alianza? Ha llegado nuevo entrenador. El equipo no ha tenido muy buenos resultados últimamente. Viene a ganar a UTC, pero sin convencer, con Nixon Perea, técnico interino. ¿Qué piensas del momento actual de Alianza, Mario? Bueno, primero lamentar la salida de Chicho. Me parece que particularmente creo que se apresuraron. Nada, es más de lo mismo, creo yo. Esperemos que haya un proyecto con este nuevo entrenador, que le vaya bien, que el equipo comience a jugar mejor, que el equipo comience a ganar y sobre todo luchar el título nacional, que es lo que se quiere. ¿Tú hubieses decidido quedarte con Chicho por los buenos resultados que se vinieron obteniendo desde el año pasado con él? Por supuesto que sí, yo creo que si el proyecto era a largo plazo, tendría que haberse quedado Chicho, ¿no? Esperemos que con este nuevo entrenador sea ese proyecto, sea esa la idea, porque si no sería más de lo mismo año a año, siempre cambiar el entrenador cada vez que nos va mal en la Copa Libertadores. ¿En qué cambió alianza de esa alianza campeón el año pasado, ganó un clausura que parecía dificilísimo, campeón nacional, campeón de la apertura, y en las últimas fechas fue que el equipo no ha convencido, los mismos directivos han dicho eso. ¿En qué cambió alianza ese mismo planteo? Pero como te voy a repetir, pensé más de lo mismo, en diciembre eres feliz cuando campeonas, y en mayo eres el que no sirve, que no tiene experiencia, por eso yo te digo, yo creo que tendría que haber un proyecto a largo plazo, para ponernos metas, a trabajar bien abajo, arriba, para ver qué es lo que quiere el club realmente. Claro. ¿Y qué piensas? ¿Qué puede suceder con el nuevo entrenador? Cuando llega un técnico nuevo, ¿es la motivación? ¿Covita nueva va re bien? Dicen, se empieza de cero, todo eso. ¿Piensas que va a estar inmerso? Definitivamente, ojalá que esto, para los chicos que no han venido jugando, es una buena posibilidad de mostrarse, y de mostrarle al técnico que puede ser tomado en cuenta, y para los que están jugando, mantenerse, en la competencia interna sea mucho más fuerte, y así el nivel pueda subir, y por ende la alianza pueda mejorar, que es lo que se quiere. Algunos casos puntuales, algunos futbolistas no han reeditado sus antecedentes, ¿qué piensas? Y algunos han descendido su nivel futbolístico también, ¿qué piensas de las contrataciones extranjeras? Muchos se lesionaron, algunos que no convencieron, ¿qué piensas de todo eso? Todos comienzan de cero ahora, ¿no? Con el nuevo técnico, todos comienzan de cero, él tiene que ver, mirar, analizar qué es lo que tiene, creo que tiene un buen plan de él como para saber escoger, y ponernos a nosotros a la ganchita, disfrutar de buen juego, y sobre todo de ganar. Por ejemplo, Cueva no ha rendido lo que se esperaba Costa, lo propio, y podemos seguir hablando, Andrade lamentablemente se ha lesionado, no tenía mucha continuidad en Nacional, pero tiene una lesión fuerte, ha vuelto Benavente, pero todavía hay que esperarlo, puntualmente los extranjeros, ¿qué piensas? Sí, ha habido mala suerte en ellos, se ha lesionado Andrade, como dices tú, Costa esperamos un poquito más, pero nada, es un buen jugador, yo creo que se va a recuperar, es una motivación extra, como te voy a repetir, que venga un técnico nuevo, y con respecto al Hernando Cueva, yo tengo mucha fe, ¿no? Yo creo que nos va a demostrar con trabajo, con dedicación, el gran jugador que es, y va a llevar alianza de su mano. En todo caso, al haber seguido también la bandera, lesionado a Andrade por muchas fechas, la renovación de Cueva, piensas que tiene que quedarse en alianza, se confía en su calidad, y bueno, muy demostrada en la selección. Por supuesto, pues es un jugador de nivel, es un jugador que tiene mucha calidad, que por algo, no sé qué habrá pasado, que no han salido bien las cosas, pero nada, nosotros confiamos en su, personalmente, confío en su recuperación, confío en que sea el jugador que siempre ha sido, y que alianza esté jugando bajo su mano, porque tiene con qué hacerlo. Tú pasaste muchas etapas en alianza, Mario, en el caso del equipo del 2023, se habla que hay muchos ceos, incluso la contratación del nuevo técnico, es porque supo manejar los ceos de un plantel numeroso de Peñarol, no, ¿es difícil eso? A veces es más fácil trabajar con un grupo corto. Toda la vida ha habido esto, los ceos, pero yo creo que los chicos son conscientes que nadie, nada, ni nadie más importante que alianza a Lima, ¿no? Entonces, eso es cuestión de reunirse en grupo, hablarlo en el grupo, que el técnico sepa manejar estas cosas, que pusimos a tierra, jugamos a tierra, y ser un equipo humilde para poder intentar el tricampeonato, que es lo que se quiere. Claro, te comentaba, me viene a la memoria ahorita, por ejemplo, ese penal que quiso patear la bandeira, Barcos no lo dejó, cosas así, que pequeños detalles, pero que puede significar mucho. Detalles que salen a relucir cuando el equipo no viene bien, si el equipo viene a ganar, y estuviera a puntero, y estuviera tranquilo, no pasaría nada, pero nada, son cosas que se desarrollan dentro del tamerino, son gente de fútbol, son gente profesional, y como te voy a repetir, nadie está por encima de alianza, así que ellos lo saben perfectamente bien, no hay ningún problema en ese sentido. Claro, y todo se soluciona con un par de triunfos seguidos. Sí, claro, ganas un par de partidos, te pones bien, y otra vez a la pelea, esto es así. A propósito de la pelea, ¿cómo ves esta pelea, donde están U, Cristal, Melgar, Alianza, ahí tratando de sumar y sumar? Está bonito el campeonato, está bonito el campeonato, hay equipos de gran nivel, la verdad, la U viene jugando muy bien, hay que reconocerlo, sacando resultados importantes, como el que sacó en Arequipa, Cristal, para mí, es el que mejor juega el fútbol, y nada, Melgar también viene bien, Alianza está ahí, Alianza tiene que recuperarse, y recuperar la memoria, porque Alianza es un grande, y siempre tiene que estar arriba. Y le hace bien también al torneo, el hecho que, que hayan regresado futbolistas de selección, que han estado en el extranjero, Zambrano, bueno, se ha lesionado Zambrano, pero vuelve en tres semanas, un mes, esperemos que llegue para los partidos de la selección, Oreja, Oreja Flores, en su momento Cueva, esto, esto le hace bien, ¿no? De hecho, pues son jugadores de nivel, son jugadores mundialistas, ¿no? Jugadores que, 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 que son jugadores de selección, entonces, este, a su equipo le hace bien, como te voy a repetir, basándome a lo que es Alianza, yo espero mucho, y confío mucho, que Cristian pueda recuperar su nivel, y ser el jugador que siempre ha sido. En tus puestos, está, está Bayón, está Castillo también, Jesús Castillo, que puede jugar de seis, o de ocho, son los que han tenido más continuidad, ¿qué opinión de Alianza? Las mejores, ¿no? Las mejores, son los chicos, bueno, Bayón ya viene demostrando año a año, su calidad, su capacidad, y el chico Castillo también ha sorprendido gratamente, así que nada, desearles lo mejor para ellos, que sean, que sean así, que nos vuelvan a nosotros, el alcista de la alegría, de ir al estadio, y disfrutar un buen partido, y sobre todo de los triunfos. En tu opinión, por ejemplo, algún futbolista que no ha tenido mucha continuidad, de repente no es titular, que debería estar ahí. A mí me gusta mucho el chico Marcador Izquierdo de Masifuén, ¿no? Esperemos que tenga la posibilidad de alternar, de jugar, aparte que es pamplonero, o sea, miedo no va a tener, así que yo espero que se pueda consolidar pronto. Ah, ya, el vecino está ahí, el listo. Claro, claro. Jordi Viches también. Jordi para mí es un jugadorazo, ¿no? Pero lamentablemente creo que está lesionado otra vez, habrá que ver qué está pasando, muchas lesiones, porque Jordi tiene que jugar en Alianza, sí o sí. Un buen jugador, el año pasado lo demostró. Lo demostró, ha demostrado que se puso de chompa de Alianza, que no le pesa nada. Claro. Futbolistas que el año pasado eran titulares indiscutibles, grandes refuerzos, en el caso de la bandera, llegó este año y lo mandaron a la banca y no se sabe por qué. Pues eso sí, porque es un momento, ¿no? El técnico estaba ahí, él se clubó el día a día y de repente ha visto que estaba jugando mucho mejor que él, esto es así. Hay que seguir trabajando, si no estás jugando, hay que esperar tu oportunidad y el día que toque, demostrar por qué quieres ser titular, ¿no? Con caras largas, nadie juega. Es verdad, es verdad, o sea, ya la experiencia dice eso, ¿no? O sea, ya toda te la comes tú, como se dice, te la aguantas, todo te la aguantas, la rabia de no ser titular, pero esperar ese momentito para nuevamente demostrarlo. Demostrar nada más, no queda más, o sea, me la aguanto, me la como y trabajo al doble y pucha, mi rabia tiene que ser interna para demostrar dentro de la cancha. Es así, es así, el futbolista tiene que entender eso, ¿no? Las rabietas no sirven de nada. No, no sirven de nada, con caras largas nadie va a jugar. Juan 11, lamentablemente, un platé de 25, Mario, como siempre, muy amable, importante, directo, tus conceptos acerca de Alianza y todo el pueblo lanzista estaba a la expectativa de tu declaración. Gracias, como siempre. No, a ustedes, muchas gracias, Ramiro, fuerte abrazo. Mario Canco Rodríguez estuvo en vivo al estilo de Gol Perú. Adelante con ustedes, Sergio Hielo. Gracias, el gran Ramiro con el gran Canco Rodríguez, que está igualito.